Hoy presentamos Me deja George, me deja George, me dejas ayudarte a atrapar ratones, eh, George, me deja George Ya, está bien, está bien, Benny, pero prométeme que no harás estupideces como todo el tiempo Lo prometo, George, esta vez seré inteligente y usaré mi cabeza George, ¿dónde te metiste, George? ¡Oh! Lo siento, George ¿Sí? Pues si no tienes cuidado, soquete sobrealimentado, te daré uno bueno George es mi amigo Oye, Benny, ¿te gusta la comida mexicana? ¡Ay, sí, claro que sí, George! Me provoca agruras y me encanta Pues ese marco es mexicano y habrá ratones mexicanos a bordo Por aquí podemos entrar Lánzame hasta el otro lado y luego me sigues Está bien, George, allá vas ¿Dónde se metió George? Oye, Benny George, ¿cuál es tu problema? ¿No sabes leer? Dice que no puedes nadar ¡Elo, George! Eres muy listo, ¿verdad, George? Sí, sí, muy listo Dame material pesado Vamos a tener comida mexicana muy picante, ¿verdad, George? Sí, Benny, y la cocinaremos ahora Enchiladas de ratón a la pólvora ¡Sí! George George, ¿ya no comeremos comida mexicana, George? No Se me quitó el antojo de comida mexicana Me agradan esos gatitos Son muy tontos Eso es todo, amigos